No se ha parado un poco Si perdáis a vuestro jugador Vamos a la franquicia Ya solo quedan dos chicos Como te encanta el hilo Es que siempre hemos hecho algo grande siempre Gracias Vamos a la franquicia 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 que se va con el equipo de la paca ¡Vamos! ¿Vamos el fin de que viene? ¡Ojo! ¡Ay! Ha hecho la mejina Ha hecho la mía, pero... ¡Ha hecho la masquililla! Tú, 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 tú ¡Vaya pechazo! Vaya pechazo la han metido ¿No? El tío todavía está haciendo... De los creadores de... El Drop Embazco... Jota, a la orilla uno de su equipo, corre, da un paseo. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. Jota, a la orilla uno de su equipo, corre. ¡Niiiice! A ver, eso no es que hay problema con pinzas, me da miedo por el perro. Hay muchas veces que están en el jardín y se dan cuenta, se la comen y son malas. Bueno, qué placer. Me gustan los golpes a los chavos, eh. Quisiera que placer. Por ejemplo, voy a pitar esto, por ejemplo. Si tienes gente encima... O sea, eso ya se considera, ¿verdad?